Con la presencia de siete señores concejales, la ausencia justificada del Consejo Bradera y habiendo el fondo necesario para sesionar, damos inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Por secretaría se dará lectura a los asuntos centrados del día de la fecha. Punto 1, comunicaciones del Departamento Ejecutivo Municipal. 1.1, correspondencia recibida. A, notas con fecha de 6 de abril de 2022, poniendo a disposición las cuentas de inversión y gastos contables correspondientes al mes de enero del 2022. Relicó 6 de abril del año 2022. A la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señora Magalí Vallejos. Nos dirigimos a ustedes por su intermedio en ese vuelo deliberativo para poner a vuestra disposición las cuentas de inversión y gastos contables correspondientes al mes de enero del año 2022 para su posterior tratamiento y aprobación. Sin otro motivo y quedando a disposición, saluda a usted muy acordealmente, licenciada Viviana Boniociovani, Intendente Municipal. Pasamos la nota recibida del Departamento Ejecutivo Municipal sobre las cuentas de inversión y gastos contables correspondientes al mes de enero del 2022 a Comisión de Finanzas para su correspondiente tratamiento. Punto 2, de los asuntos centrados de las comunicaciones oficiales. 2.1, correspondencia emitida. A, salutación con fecha 31 de marzo del 2022 por el 80 aniversario del Hospital Virgilio Terino Uribe. B, salutación con fecha 31 de marzo del 2022 por el 33 aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios. C, nota con fecha 6 de abril del 2022 a la señora Intendente Municipal, Viviana Boniociovani y por su intermedio a la señora Gisela Cabrera, directora del área de Cultura, solicitando tenga bien reservar el espacio del Centro Cultural para la sesión especial por el 110 aniversario del honorable Consejo de Liberales. Punto 2.2, correspondencia recibidas. A, nota con fecha recibida el 4 de abril del 2022 por parte de la vecina Elida Laura Palma, DNI número 35.353.857. Señora Presidenta del Consejo de Liberante de Apericó, Margarida Llejos. De mi atenta consideración, me dirijo a usted y por su intermedio a demás concejales a efectos de hacer llegar una carta pública para ser reída en la sesión ante la situación sucedida el pasado jueves cuando se trataba un pedido de los concejales de Juntos por el Cambio para anticipar cuestiones en caso de prosperar un proyecto del diputado Facundo Sola para conseguir los fondos necesarios que saldarían la deuda que el municipio tiene con la construcción de las 76 viviendas de las cuales una de ellas, Soy Adjudica Talón. Sin más, agradezco su atención y adjunto la carta pública al señor Hugo Mendoza, jefe del bloque del Perjupa. El motivo de la presente es que dada la situación en la que me encuentro como adjudicataria del Plan Caldeña y el actual contexto habitacional económico en el que el país se encuentra inmerso, su acción en la última sesión del honorable Consejo de Liberante, me resulta sumamente perjudiciante. Este pasado jueves, usted ante el pedido del bloque Juntos por el Cambio de una anticipación de cuáles serían los inmuebles disponibles para que cuando el proyecto del diputado Facundo Sola, quien ya está siendo suficiente sin pertenecer a la gestión municipal, sea aprobado en Cámara de Diputados, dijo con textuales palabras, estamos hablando de un anteproyecto que fue presentado y todavía no sabemos si va a ser viable o no. Ingresar un proyecto con estas características, solicitando informes que todavía no tenemos en la situación clara de cómo se va a presentar, me parece que es anticiparse a algo que todavía no está previsto y si va a ser el camino definitivo para la solución financiera para que el municipio de Relicó salga de la deuda de Caldeño. Me parece que es demasiado prematuro tratar este proyecto esperando respuestas de cuáles van a ser las definiciones finalmente en referencia a lo que pueda pasar en la Cámara y después lo que podamos nosotros estar regulando dentro de nuestro ámbito. Ante esta situación y a tomarlo casi como una ofrenda personal, porque a lo que usted está poniendo freno es al techo de mi hija y de 75 familias más. Me veo en obligación de comentarles que la anticipación a los hechos que puedan suceder en el futuro permite tener la rapidez de ideas y accionar para actuar ante futuras situaciones, hecho muy valioso cuando se trata de gestionar asuntos públicos. Por esta razón, lo invito a dar y quedo a la espera de su respuesta a la mayor brevedad. Y si no es posible hacerlo de forma pública de la manera más correcta, lo invito a que cafés de por medio y de forma cordial me dé sus motivos a semejante freno. Herida Laura Parra de ley 35.353.857 4 de abril de 2022. Paso. Solicito la palabra. Tiene la palabra, concejal. Simplemente para hacer lo que esta vecina Laura reclama en la nota donde se refiere a mi intervención de la semana pasada en el cual, bueno, creo que ha existido evidentemente una mala interpretación de mis dichos en referencia al proyecto presentado por el bloque de Juntos por el Cambio. Evidentemente estamos muy lejos de la intención de frenar algún proyecto que genere el más mínimo avance en referencia a poder solucionar y poner un punto final a esta situación que se ha generado con la entrega de viviendas de Candel. Lo digo de esta forma porque el proyecto que fue justamente presentado en el Poder Legislativo de la provincia por el diputado Facundo Sola en el cual justo hoy tenemos la grata información, la grata noticia de que fue aprobado por unanimidad y esto nos está generando una perspectiva algo más favorable en referencia al desenlace que pueda tener esta situación. Genera la posibilidad de contar con mayores y mejores herramientas para seguir avanzando en parte de esta negociación, de esta situación de problemática financiera que se generó con el proyecto Caldeña que indudablemente es ajeno a la voluntad de todos, fue una circunstancia que se fue dando que seguramente en el momento de haber pensado este proyecto las circunstancias que estaban en el país eran muy diferentes donde las perspectivas eran otras y que hoy nos vemos reflejados con esta situación de que un proyecto que supuestamente iba a ser sustentable por sí solo hoy lamentablemente no lo fue y hubo que buscar alternativas y variantes de los cuales hubo que hacerse cargo y creo que se están buscando todas las herramientas correspondientes. Digo que lejos está el hecho de poner un freno a esto porque el proyecto estaba en Cámara de Diputados y, vuelvo a repetir, hoy fue justamente aprobado. En cuanto al proyecto presentado por el cambio pasó a comisión para su tratamiento que no conocemos con la mayoría simplemente fue una acuatación del hecho de mantener una cautela en referencia a cómo iba a ser la situación de este proyecto si iba a salir tal cual era presentado si iba a tener alguna modificación y de una situación de reclamo de material que hoy por hoy tampoco el Ejecutivo cuenta con la certeza de qué va a ser lo que se va a solicitar para poder tener un diálogo con el IPAB y con la gente de la provincia. Obviamente que esto vuelvo a repetir la salida de este proyecto presentada por el diputado Sola genera que en lineamiento con el gobierno de la provincia van a aparecer seguramente la solución en tiempo breve a eso apuntamos y que indudablemente todos estamos cumpliendo la mejor de las voluntades tanto desde este cuerpo legislativo que hemos dedicado horas y horas de tratamiento por donde requerieran un plan caldeña de parte del Ejecutivo de parte justamente ahora con la intervención de nuestro diputado provincial y la buena voluntad que se había reflejada también en el gobierno de la provincia de La Pampa por eso si hubo una mala interpretación no fue la intención de la intervención justamente acerca de ese proyecto sino vuelvo a repetir tomar un poco de cautela al respecto para ver qué pasaba con la definición hoy estamos con otro escenario con otro panorama que seguramente es alentador y bueno hay que ser optimistas nosotros siempre que nos referimos a este tema nos ponemos en el lugar de los adjudicatarios que están ansiosos conocemos la situación demandante que es hoy el tema de los alquileres y de tener una casa propia que es obviamente el sueño de todos ustedes y nunca intentaremos poner un freno para que el proyecto avanzara el cuanto antes siempre hemos tratado esto con mucha celeridad y creo que no vamos a escapar a seguir dándole el mismo tratamiento en todo lo que se refiere a este proyecto hasta que veamos todos felices a cada adjudicatario con la llave de la mano pasamos la nota recibida la vecina de la obra palma a comisión plenaria para su correspondiente tratamiento ahora orden del día punto uno despacho de comisión de finanzas públicas y desarrollo local orden de unanimidad a autorizar al departamento ejecutivo municipal la creación de la unidad local de protección de derechos de niños y niñas y adolescentes técnicos operativos despacho de comisión de finanzas públicas de desarrollo local por unanimidad visto la ley provincial número 2703 sobre el sistema de protección integral de derechos para la niñez y adolescencia y considerando que la normativa vigente se recúa desde el paradigma de derechos humanos avanzando en que tiene por objeto la protección integral de las infancias sustentadas en el principio de interés superior del niño que tal como estipula la ley en el artículo 16 se prevé la creación de los órganos administrativos locales que ejecuten programas planes y acciones específicas sobre este grupo etario que se reciba y tomen denuncias sobre situaciones de vulnerabilidad de sus derechos y que se establezca alternativas de protección ante determinados contextos entre otros en la actualidad las atenciones de situaciones de amenaza o vulneración de derechos de los niños niñas y adolescentes se realiza desde la Secretaría de Desarrollo Social la cual no cuenta con la infraestructura ni el personal necesario para atender de manera integral las demandas de vulneraciones de derechos la complejidad de las situaciones de cada niño niña y adolescente con su grupo familiar requiere de un equipo de profesionales que se dediquen exclusivamente a atender dichas problemáticas y puedan diseñar medidas de protección para ello la población objeto está conformada por todos aquellos niños y niñas y adolescentes y sus grupos familiares que se encuentren en el ritmo social dentro de las estrategias implementadas por el grupo se incluirá la atención a las demandas directas se ofrecerá espacios de acompañamiento psicológico charlas preventivas articulación con instituciones locales y provinciales derivaciones pertinentes de acuerdo a la especificidad de la problemática tratante la descentralización es una herramienta aplicable en materia de derechos de niños niñas y adolescentes en la localidad de Aralicón esto permitirá profesionalizar aún más las prácticas y brindar un servicio necesario para la localidad que es proteger los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes que se presentó el proyecto al gobierno de la nación y al gobernador de la provincia de La Pampa siendo este aprobado y logrado una financiación de 2 millones de pesos por ello la comisión de finanzas públicas y desarrollo local por una unidad propone el siguiente proyecto de ordenanza artículo 1 autorizar al departamento ejecutivo municipal la creación de la unidad local de protección de derechos de niños niñas y adolescentes técnico operativa cuyo objetivo es la atención directa de las situaciones de vulneración de derechos artículo 2 la unidad local estará coordinada por desarrollo social municipal artículo 3 incorpora ese anexo 1 como parte interante de la presente artículo 4 apruebe ese y comuníquese al departamento ejecutivo municipal realicó 7 de abril de 2022 y de la palabra señora presidenta tiene la palabra bueno como es de público conocimiento y el lunes pasado estuvo la secretaria de desarrollo social escondiendo y explicando un poco lo que es este proyecto bueno celebro que se den estas políticas públicas que son necesarias para sostener los derechos de los niños niñas y adolescentes lo único que en observaciones que se ve en el proyecto y que también se lo he dicho a la señora secretaria en una parte del proyecto dice que ya fue aprobado por los 2 millones de pesos y que se va a usar para la infraestructura y que la secretaría de desarrollo social cuenta dice no cuenta con la infraestructura ni el personal necesario y acá la señora de desarrollo social nos dijo que lo único que estaría faltando sería el abogado entonces espero que este proyecto se lleve adelante lo antes posible que también dice que va a demorar 10 meses que me parece muchísimo tiempo y que no quede en un mero anuncio político y que no se lleve a cabo cerebro celebro que se haya puesto en marcha o la creación de esta unidad local por los niños de Redicó y la zona nada más cedo la presidencia abuso de la palabra de la palabra comparto lo que expresa la concejacha amor el día de luna recibimos a la señora Julieta Cavallo encargada de la Secretaría de Desarrollo Social quien muy claramente explicó y fundamentó el proyecto enviado por el ejecutivo simplemente para valorar el trabajo que en esa área se viene realizando en Redicó donde expresó que en época de pandemia el trabajo se intensificó que los casos de violencia aumentaron y que desde el área de desarrollo social se cumplió con la función y un poco más a veces atarriesgando demasiado comprometida con su trabajo y su profesión a lleno el proyecto sí de verdad habla de que fue aprobado por Nación habla de un monto de 2 millones de pesos ella nos está diciendo que el único personal que está haciendo FA es un abogado que está especializado en esta temática y que después con el personal que cuenta ya el área de desarrollo social se ocuparía de los distintos temas o profesiones que está necesitando esta unidad el tema del espacio todos sabemos que el espacio físico que cuenta desarrollo social hoy por hoy no está en condiciones como para atender a la gente que realmente necesita ser atendida quien va al área de desarrollo social no es porque normalmente esté pasando un buen momento sino que necesita de la asistencia así que bueno valorar y agradecerle a la Secretaría de Desarrollo Social quien se fundó muy bien el proyecto y valoramos este tipo de proyectos para que tanto bien nos hacen a la sociedad y los que más expuestos de Estado que son nuestros niños así que bueno si no hay conceso de la palabra pongo ¿sí? ¿sí solicitó la palabra? ¿tiene la palabra? Para complementar la palabra en la unión del día lunes la Secretaría de Desarrollo Social dijo que lamentablemente la situación de comunicación de derechos en el mundo adolescente va en aumento y la creación de esta unidad local brindaría autonomía y permitiría una respuesta más rápida más eficaz ese es el motivo fundamental por lo cual nuestro bloque apoya esta creación Actuando más de lo siempre Bueno no bien como uso de pedido de la palabra pongo votación el despacho de comisión sobre de la Comisión de Finanza Pública y Desarrollo Social que sale por una unidad sobre autorizar el Departamento Ejecutivo Municipal a la creación de la unidad local de protección de derechos de niños y adolescentes técnicos operativos que me estén por el voto afirmativo siete votos positivos una unidad de los presentes sale ordenanza se comunica al Departamento Ejecutivo Municipal Despacho número 2 Despacho de Comisión Plenaria con unanimidad expresando que no hay facultad de este honorable consejo del liderante legirá respecto del proyecto de ordenanza referido al cobro de la obra de infraestructura urbana de desagües placales en calle Moreno entre calle Josefina Matiaso y colectora presidente Raúl Alfonsín Despacho de Comisión Plenaria por unanimidad visto el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal ingresado a este honorable consejo del liderante en fecha 25 de noviembre de 2022 referido al cobro de la obra de desagües placales el resultado de la reunión plenaria desarrollada con representantes de la cooperativa de servicios públicos de Galicó Limitada el asesor legal de la municipalidad de Galicó con fecha 14 de diciembre de 2021 y considerando que la constitución de la provincia de La Pampa sobre el régimen municipal en cuanto a atribuciones y deberes se establece en el artículo 123 inciso 4 dictar ordenanzas y reglamentos sobre planes de edificios asistencia higiene seguridad tránsito local moralidad ornato y toda otra actividad propia del municipio que de la misma se desprende el carácter general de estas normas y que están concebidas para considerar actividades propias del municipio y por lo tanto no hay atribuciones que permitan resolver cuestiones entre particulares que en el mismo sentido la ley orgánica de municipalidad del número 297 en el artículo 36 sobre facultades normativas se enumera sobre qué temas corresponde al honorable consejo deliberante dictar ordenanzas y las mismas son de carácter general que existe un convenio de recaudación de fondos de capitalización de obras del sistema de reservas toacales regulador entre municipio y cooperativa de servicios públicos relicó limitada vigente desde el 27 de diciembre del 2010 que el conflicto reclamo de un vecino en particular respecto a un tema en particular es competencia del departamento ejecutivo municipal con base en el convenio citado que el honorable consejo deliberante no tiene atribuciones para generar normativa con efectos retroactivos por ello la comisión plenaria por unanimidad propone el siguiente proyecto de resolución artículo 1 expresar que no es facultad de este honorable consejo deliberante legislar respecto al proyecto de ordenanza referido al cobro de la obra de infraestructura urbana de desagües locales en calle Moreno entre calle José Pina de Matias y colectora presidente Raúl Alfonsín enviado por el departamento ejecutivo municipal el 25 de noviembre del 2021 artículo 2 aprobado comuníquese al departamento ejecutivo municipal practicó 7 de abril del 2021 pido la palabra señora presidenta bueno con respecto a este proyecto se ha trabajado arduamente y se ha contado con distintas miradas buscándole un buen resultado para todos que tal vez no sea el que el particular deseaba o quería o esperaba desde este punto de vista el departamento ejecutivo tiene la facultad de realizar los convenios con particulares y luego informar al consejo que cuenta con asesoramiento jurídico que los plazos burocráticos para llevar adelante una obra lamentablemente no son los mismos en lo público que en lo privado que es decir falta comunicación que le venimos reclamando desde hace tiempo este consejo ha trabajado y ha escuchado las distintas miradas y bueno nos hemos asesorado y tal vez como dije no es la mejor opción pero abogo a que se pueda conseguir otra solución para este tema nada más tiene la palabra la consejera no simplemente este proyecto que pidió el departamento ejecutivo el proyecto original no respeta la naturaleza jurídica de las ordenanzas según el tratado de derecho municipal del miembro de la corte suprema de justicia Horacio Rosati las ordenanzas son las leyes locales son disposiciones de carácter general sobre temas de carácter general y por eso no podemos respirar en situaciones entre particulares este tema nos ha llevado muchas horas de discusión de análisis hemos hecho consulta y llegamos a la conclusión de que no está dentro de nuestras facultades poder respirar sobre el tema quiero aclarar que no es una cuestión ni de voluntad ni de capacidad de los concejales sino una cuestión de competencia de facultades que tiene el consejo deliberante no habiendo más pedido de uso de la palabra ponemos a votación como votación el despacho de resolución por unanimidad de la comisión plenaria quien le dejó por el voto afirmativo siete votos positivos por unanimidad de los presentes sale resolución se comunica al departamento ejecutivo municipal expresando que no es facultad de este honorable consejo deliberante elegirá respecto del proyecto de adonanza referido al cobro de la obra en infraestructura urbana de desagros placales en calle Moreno entre calle Josefina Matiaso y colectora presidente Ramón del Foncillo pasamos al despacho número tres de la comisión de obras públicas y medio ambiente con unanimidad remitiendo copia de la nota de vecinos del barrio 17 de octubre al departamento ejecutivo municipal despacho de comisión de obras públicas y medio ambiente por unanimidad visto la nota de vecinos del barrio 17 de octubre con fecha de ingreso a este consejo el 23 de marzo del 2022 y considerando que hacen llegar a este consejo deliberante un pedido formal donde expresan que hace 10 años o más en el predio que se encuentra ubicado en la esquina de las calles San Lorenzo Rivadavia Pasaje Vila se convirtió en un depósito de materiales en el cual se desarrollan tareas de abastecimiento para obras que se realizan en la localidad que dichas tareas incluyen desplazamientos permanentes de maquinarias y vehículos pesados que realizan maniobras dentro y fuera del lugar lo que considerando considerado representa un peligro para quienes transitan por allí especialmente para los niños que incluso en horas en que no hay personas o marginarias trabajando ingresan al predio a jugar que es un pedido público a todos los vecinos de Relicó conservar patios y veredas limpias cuando se puede apreciar en este lugar cierto estado de abandono y suciedad que ese predio en su momento fue un espacio de recreación para ser disfrutado por la población que el cuerpo legislativo considera es necesario que este pedido sea resuelto por ello la Comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente por unanimidad propone el siguiente proyecto de comunicación artículo 1 remitir copia de la nota de vecinos barrio 17 de octubre al Departamento Ejecutivo Municipal artículo 2 solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que el predio ubicado en las calles San Lorenzo Rivadaro Pasaje Vila deje de ser un depósito de materiales y vuelva a ser destinado como espacio verde limpio y de recreación artículo 3 comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y a vecinos que firman la nota realizó la Pampa 7 de abril de 2022 nuevamente con la palabra ponemos a votación entonces el despacho de comisión acompañando la nota enviada por los vecinos que se encuentran ahí presentes y le agradecemos solicitándole al Ejecutivo que el predio en cuestión deje de ser un lugar para depósitos de materiales y hace hacer lo que fue quien esté por el voto afirmativo aprobado por unanimidad sale comunicación al Departamento Ejecutivo Municipal despacho número 4 despacho de comisión plenaria por unanimidad modificando la ordenanza 41 del 2019 en sus artículos 12 14 16 19 y 20 del proyecto urbanístico caldeño despacho de comisión plenaria por unanimidad visto la ordenanza número 41 del 2019 y considerando que la municipalidad de Araricó tiene como uno de sus objetivos dar respuestas concretas a la problemática habitacional de los vecinos de nuestra ciudad y a su vez mejorar las condiciones sociales urbanísticas ambientales y por ende la calidad de vida de las familias arariquenses que el avance de obra sobre las 76 viviendas sociales unifamiliares se encuentra en su etapa final que se viene realizando un trabajo en conjunto con el Departamento Ejecutivo Municipal para definir temas vinculados al plano urbanístico caldeño por ello la comisión plenaria por unanimidad propone el siguiente proyecto de ordenanza artículo 1 modifíquese el artículo 12 de la ordenanza número 41 del 2019 el que quedará redactado de la siguiente manera se autoriza el Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el sorteo de ubicación entre los adjudicatarios de las viviendas sociales antes de recibir el final de obra el sorteo se realizará en un acto público con la presencia de un escribano público artículo 2 modifíquese el artículo 14 de la ordenanza número 41 del 2019 el que quedará redactado de la siguiente manera establecer el valor inicial de la cuota mensual de recupero de cada vivienda en el 25% de dos salarios mínimos vital y módulo artículo 3 modifíquese el artículo 16 de la ordenanza número 41 del 2019 el que quedará redactado de la siguiente manera las cuotas serán actualizadas semestralmente de acuerdo a la variación del salario mínimo vital y módulo la primera actualización corresponderá a los 6 meses de vigencia de las cuotas que deberá ser abonada a partir de la posesión de la vivienda artículo 4 modifíquese el artículo 19 de la ordenanza número 41 del 2019 el que quedará redactado de la siguiente manera los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones a partir de la posesión de la vivienda a el adjudicatario deberá evitar efectiva y permanentemente la vivienda con el grupo familiar declarado otorgándose un tiempo máximo desde la toma de posesión de 60 vías para ser habitada se entiende como obligación de habitación efectiva y permanente aquella ocupación que sea normal y propio de todo hogar lo que significaría llevar a cabo en dicha vivienda del desarrollo de acciones cotidianas de todo familia tipo tales como recreación alimentación descanso educación asiento familiar etc b el adjudicatario no podrá utilizar el inmueble para otros fines que los estrictamente propios de la vivienda como hogar y habitabilidad c el adjudicatario deberá abonar las cuotas establecidas para la venta de la unidad del 1 al 10 de cada mes calendario no pudiendo adeudar más de 3 cuotas el incumplimiento de las obligaciones establecidas autorizará a la municipalidad de Araricó a realizar la desadjudicación de la vivienda artículo 5 modifíquese el artículo 20 de la ordenanza 41 del 2019 que quedará redacado de la siguiente manera desde la fecha de entrega de las viviendas el adjudicatario se encuentra obligado a hacerse cargo del pago de las casas municipales y cualquier otro impuesto provincial o nacional que grabe inmueble artículo 6 apruébese y comuníquese al departamento ejecutivo municipal relicó 31 de marzo del 2021 no habiendo pedido de uso de la palabra bueno ponemos a votación entonces el despacho de comisión plenaria con la unidad modificando la ordenanza 41 del 2019 quienes estén por el voto afirmativo 7 votos positivos aprobados por la unidad de los presentes sale la ordenanza se comunica al departamento ejecutivo municipal se ve la presidencia y a veces la palabra simplemente para agradecerle a los adjudicatarios que han estado acá que están presentes bueno este es un gran avance sobre el tema en cuestión el artículo número 1 de esta modificación habla pura y exclusivamente de un pedido que ustedes le expresaron al departamento ejecutivo municipal después bueno va a estar a disposición una vez promulada una ordenanza para quienes desean acercarse a la oficina del consejo del liderante o bien a través de la página de municipios pampeanos una vez promulada la ordenanza nosotros la asumimos desde la secretaría es información pública y está a disposición de ustedes siempre no hay discusión propulada por el ejecutivo bueno nada sin más asuntos para tratar siendo las 20 horas y 53 minutos vamos a comenzar a la sesión ordinaria del día de hoy muchas gracias bien de esta forma ha finalizado la sesión del consejo del liberante tenemos adjudicatarios acá antes que se vayan vamos a hablar un poquito a ver en tu caso bueno presentaste una nota recibiste la respuesta tal cual lo pedías de manera pública ¿cómo te sentís con esto? a ver la respuesta no es exactamente lo que esperaba porque si puso un freno al avance en su momento dijo que no era necesario no se sabía si esto iba a ser viable o no fueron palabras casi textuales viendo todo lo contrario hoy que el proyecto de Facundo avanzó de hecho fue aprobado sobre tablas no fue necesario que pasara a ninguna otra instancia entonces hubiese sido sí necesario que se tratara previamente que es lo que se iba a ceder y que no esto iba a permitir agilidad al momento de que una vez aprobado este proyecto se pudiese avanzar de una forma más rápida la novedad que hubo hoy con este justamente como vos lo planteabas el tratamiento en cámara de diputados muy rápido sobre tablas aprobado por unanimidad obviamente para ustedes tiene que ser una buena noticia totalmente eso significa que son garantías para la empresa de que va a recibir el pago por lo tanto es una garantía de entrega de las de las unidades habitacionales lo antes posible también ha habido un paso interesante en esta sesión del consejo del liberante en función de que bueno se adelanta el sorteo de las ubicaciones al menos van a poder saber ya en breve cuál es la vivienda que toca a cada uno si la verdad que es algo que veníamos pidiendo hace mucho es el sorteo de las ubicaciones para poder tener una idea de por lo menos de dónde nos va a tocar ha tenido tanto retraso en la obra que al menos saber dónde vamos a estar ubicados ya es un adelanto importante todas estas novedades que se han dado ha sido hoy un día muy vertiginoso para ustedes me imagino como adjudicatarios que están en una situación compleja en función de los atrasos si pensamos que se hablaba de una entrega a fines del año pasado bueno obviamente me imagino que hay mucha ansiedad y mucha necesidad incluso desde lo económico totalmente tengamos en cuenta que son 76 familias que la mayoría están alquilando los alquileres no se pueden sostener es conocida la situación económica y habitacional del país por lo tanto el hecho de que hoy el proyecto de Facundo haya sido aprobado por unanimidad algo que realmente no sé si era competencia pura y exclusivamente de él porque no forma parte del digamos del municipio del consejo si bien es diputado y dentro de sus facultades y de su trabajo es legislar sobre estas cosas no era obligación suya hacer esto específicamente sin embargo se lo puso al hombro lo consiguió hoy fue aprobada el cambio de ordenanza que nos va a permitir un sorteo más rápido así que sí podemos decir que ha sido un día de muy buenas noticias me imagino que has tenido oportunidad de dialogar con el resto una buena parte de los adjudicatarios cómo está el clima porque sabíamos que venían un poco molestos por esta demora esta situación que se estaba dando cómo se sienten los adjudicatarios en líneas generales hoy realmente no he tenido tiempo de poder ponerme en contacto con el resto de los adjudicatarios algunos han podido venir otros avisaron que por cuestiones personales no iban a poder venir pero de seguro al recibir estas noticias va a ser toda alegría y bueno empezar a prepararse y a como que digamos la meta hoy se ve más cerca obviamente que sí se ve mucho más cerca el proyecto Facundo aprobado la ordenanza para tratarse aprobada o sea el cambio de ordenanza ya es un avance muy grande y que nos permite a nosotros empezar a vivir de otra manera las expectativas en cuanto a nuestras casas se nos había dicho diciembre del año pasado se nos había dicho junio se nos dijo febrero y después ya no se nos dio fecha entonces todos estos avances nos generan un poco más de tranquilidad en mi caso particular calculo que en el resto también también más expectativas buenísimo te agradezco muchísimo muchísimas gracias a vos bien ahí estábamos dialogando entonces con una de las adjudicatarias que se dieron presentes algunos ingresaron otros decidieron no no hacer en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 como es nuestra costumbre desde el seno del consejo deliberante de Realicó las alternativas de esta sesión una sesión importante indudablemente por los temas a tratar básicamente la situación de Caldeni era uno de los temas más acuciantes luego de la novedad que hoy estábamos informando en exclusivo a través de la señal de Infotec 4.0 la aprobación en este caso del proyecto presentado por el diputado provincial Facundo Sola donde allana el camino para que lleguen los recursos a la municipalidad de Realicó desde el gobierno provincial y se pueda liberar el tema de las viviendas para que finalmente se llegue a la tan ansiada entrega otro tema también tenía que ver con este terreno que reclamaban los vecinos del barrio 17 de octubre donde hay depósito de materiales en este caso para reparación y mantenimiento de calles fundamentalmente esto en la órbita municipal y se solicita la la limpieza de ese lugar que en algún momento fuera un lugar de esparcimiento una cancha de básquet incluso había en ese lugar bueno hay comunicación entonces desde el consejo del liberante al ejecutivo para que esto así ocurra deje de ser ese lugar un depósito así enclavado en medio de un populoso barrio deje de ser un depósito de materiales y vuelva a ser un espacio verde para el disfrute de toda la comunidad y especialmente de esa barriada había vecinos aquí presentes que llegaron son los firmantes de la nota que se presentó oportunamente y llegaron para presenciar aquí la sesión del consejo del liberante bueno hubo otros temas también pero creo que estos son los destacados lo podés ver entonces completa la sesión en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 hasta aquí nuestra transmisión desde el edificio municipal de Realicó muchísimas gracias por estar junto a nosotros